Tras iniciada la regulación de las zonas de estacionamiento en el barrio El Peñón, algunos de los antiguos trabajadores sociales o vigilantes vinculados al proceso indicaron que aún continúan pidiendo a la Administración Municipal que modifique los horarios de regulación en este sector. Precisamente Henry Sánchez, actual vinculado, indicó cómo ha sido el proceso de implementación de esta medida. Quedan 60, porque los 60 no están de acuerdo porque es el horario y más que no les conviene porque ellos dicen que este es un proceso que se les ha metido que para ellos no les conviene, porque el alcalde hizo esto pero no contrató mucho con los empresarios y fue un engaño, porque para mí fue un engaño porque el alcalde debía haber dicho primero lo que se iba a hacer e iba a cobrar. Ellos dijeron que iba a hacer un proyecto pero no dijeron que iban a cobrar. De esta forma Héctor Iván Huetio, vigilante vinculado, indicó cuál es la información que se les brinda a los caleños que parquean en esta zona. Entonces yo me acerco, le digo buenos días, bienvenidos, mira estamos haciendo una jornada pedagógica, por el momento no se está realizando ningún cobro, el cobro empieza a partir del 1 de octubre, pero entonces te voy a explicar cómo vamos a manejar el tema del parqueo en la zona SER. Entonces yo les explico que meto la placa, si se la ingreso, le voy a ingresar, les muestro todo el procedimiento, saco el tiquete, les explico que ahí va a estar el nombre del operador, en ese caso pues mi nombre, la fecha del día y la hora de ingreso. Entonces ya les digo a ellos cuando salgan, les explico la otra parte, que es cuando ya sale, les digo que hay 30 minutos de gracia para hacer cualquier compra súper rápida que tengan que hacer y no va a haber cobro por eso. Por otra parte, comerciantes y habitantes del sector anunciaron que continuarán realizando plantones como rechazo a esta medida.